VAMOS, VAMOS, VAMOS VAMOS, VAMOS, VAMOS Estamos haciendo bullying, ¿verdad? ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! Estas haciendo bullying cada melito, ¿verdad? Tú puedes, tú puedes revírlo, revírlo, revírlo ¡Revie de perra, wey, qué hijo de perra! ¡Revie, revive! ¡Ya, déjalo, 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 déjalo... El vato ese no lo quiero... ¡No, no, no! ¡Ya, déjalo, déjalo! ¡No, no! Bueno, lo vamos a dejar Luchazo, vete No, somos bondadosos Lo dejamos vivir No les dejen ni un arma, como quieran Que nos lo vayamos encontrando En la partida Mames, güey Que buen caramerito, que mentira